...Geral de Trabajadores y Comisiones Obreras de Castilla y León por invitarme a participar en la inauguración de esta jornada bajo el título El futuro de Europa en las áreas transfrontalizadas con los derechos laborales europeos. Es un motivo de orgullo ver cómo con la participación de representantes de sindicatos, empresarios, universidades, la Administración de España y Portugal, juntamente con la Junta de Castilla y León y las regiones centro y norte de Portugal, podemos impulsar y fomentar las relaciones económicas y sociales transfrontalizadas entre ambos territorios. Jornadas como las de hoy contribuyen, sin duda alguna, a poner en común los recursos, experiencias y proyectos en los que estamos trabajando y a visibilizarlos, consolidarlos e integrarlos en el territorio. Pero también sirven para manifestar los problemas e inquietudes que se puedan presentar, convirtiéndose así en un verdadero foro de avance y razón por la cual la Junta de Castilla y León ha colaborado en su desarrollo. Intentamos conjuntamente dar una respuesta inclusiva orientada al desarrollo territorial, a la generación de oportunidades y al desarrollo de proyectos personales, profesionales y familiares, especialmente para mujeres y jóvenes, y con el objetivo de garantizar la calidad de vida de las personas que viven en el ámbito transfrontalizo, tanto en las áreas urbanas como, sobre todo, en sus núcleos rurales. En el ámbito económico, la integración con Portugal es un aspecto de gran relevancia dentro del ámbito de las abstenciones de la Consejería de la Presidencia en la política de acción exterior. Desde la Junta de Castilla y León en esta legislatura, vamos a dar un impulso muy importante al progreso social y económico de las zonas de la raya de Salamanca y Zamora. Y vamos a seguir profundizando en las relaciones entre Castilla y León y Portugal, en consonancia con lo reflejado de forma expresa en nuestro Estatuto de Economía. Tengo que recordar que el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió pública y directamente en esta política, de tal forma que en su discurso de investidura de esta legislatura, ya mencionó la implantación de un completo plan especial de desarrollo de la raya con la dotación de importantes recursos económicos que ha reiterado recientemente en la aceleración del debate de política general de la comunidad de este año, plan en cuya definición estamos trabajando junto con la Consejería de Economía, Hacienda y que verá la luz este próximo año. En el 2024 también aprobaremos la tercera Agenda de Acción Exterior 24-27, donde ya les puedo garantizar que de forma expresa, en una de sus partes, profundizaremos en el diseño de los objetivos y principios que han de guiar nuestra participación en la materia de cooperación transfronteriza con las regiones centro y norte de Portugal. Tal Agenda Exterior contará con el desarrollo específico de las dos importantes declaraciones conjuntas firmadas por la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León en octubre de 2022 con el presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte de Portugal, Antonio Cuoja, y con la presidenta de la Comisión de Desarrollo del Centro de Portugal, Isabel Tamarcelo, que actuarán como planes estratégicos de cooperación entre ambas regiones. Precisamente para ir anticipando dos atales previsiones al plan especial y a esa agenda exterior, y estar bien posicionados, vamos a poner en marcha inmediatamente en los llamados Centros de Innovación Social, que fomente la actividad económica en tres áreas territoriales, como son Ciudad Rodrigo en Salamanca, Puebla de Sanabria en Famora, y La Bañeza en León, municipios cabeceras y con amplias zonas de influencia en sus entornos, proyectos pilotos extensibles a otras localidades y territorios. Estos CIS son Centros Tecnológicos de Promoción y Desarrollo para la colaboración entre administraciones públicas, grupos de acción local, universidades, empresas, sindicatos y otros agentes de desarrollo económico y social destinados a la generación de nuevas ideas por parte de los emprendedores y empresas que puedan generar empleo de calidad y a la coordinación de iniciativas y proyectos de mejora y modernización de esos territorios. El pasado 2 de noviembre, el Consejo de Gobierno ya aprobó, a propuesta de esta Consejería de la Presidencia, la concesión de una subvención de 75.000 euros repartida a partes iguales a los ayuntamientos de estos tres municipios para implementar dichos CIS. De igual forma, el 30 de noviembre, el mismo Consejo de Gobierno concedió una subvención de 75.000 euros también repartida a partes iguales a favor de las tres limitaciones provinciales involucradas, la de Zamora, Salamanca y León. En total, 150.000 euros para su puesta en marcha. En otro orden de cosas, debemos profundizar en nuestras relaciones institucionales reconociendo ya la necesidad de una próxima convocatoria de los consejos plenarios de las comisiones de trabajo de Castilla y León y Portugal que sirvan para abordar la visión común estratégica a medio y largo plazo. Nuestra intención es convocarnos próximamente ya que estos plenos son los que en base a los planes estratégicos deben impulsar los concretos proyectos a abordar los próximos años. Y dentro de estas relaciones institucionales creo que es importante nuestra participación en la previa comisión mixta que se reúne con anterioridad a la celebración de las cumbres bilaterales ibéricas de los estados de España y Portugal en cumplimiento del Tratado de Valencia firmado en 2004 sobre cooperación trasfronteriza y el apoyo que allí tengamos para la receptividad de nuestras propuestas y demandas que luego puedan ser abordadas en la subsiguiente cumbre hispanorosa. Ya en el ámbito europeo, hace relativamente poco, la Comisión Europea aprobó el mayor programa de cooperación trasfronteriza de la Unión Europea, también llamado Interreg-Poctec sobre cooperación entre regiones trasfronterizas de España y Portugal para el periodo 2021-2027. Este programa que genera tiene una contribución de la Unión Europea de más de 320 millones de euros durante ese periodo 21-27. Este programa ha permitido a la Junta de Castilla y León acceder a fondos europeos para desarrollar proyectos que redunden en desarrollo del espacio fronterizo entre Castilla y León y el Norte y Centro de Portugal. Respecto a proyectos concretos que estamos implantando, quiero remarcar la importancia de dos estrategias multisectoriales y de dos proyectos de gobernanza ya aprobados en el programa Interreg y en ejecución, que suponen recibir una ayuda financiera europea a través de fondos CEDER de 480.000 euros. Esta Consejería de la Presidencia aporta para estos y otros proyectos trasfronterizos una financiación propia adicional de 350.000 euros, es decir, un 43% de total invertido. Incluyen actuaciones como, por ejemplo, la ampliación de la georreferenciación turística del territorio de Castilla y León, Norte y Centro de Portugal, la actualización del Atlas de la Raya, la organización de cursos de portugués para empleados públicos, la puesta en marcha de un programa de movilidad de estudiantes de formación profesional entre Castilla y León y la región Norte de Portugal, el estudio de la creación de una red de bibliotecas y de un centro EURES trasfronterizo para la información de oportunidades de empleo y la libre circulación de trabajadores con la región Centro de Portugal y se han dado los primeros pasos para elaborar una RIS 3 trasfronteriza que potencie la innovación empresarial con el Norte de Portugal. Asimismo, en este ámbito resfronterizo se procederá a la inmediata firma del Memorando sobre la Existencia Sanitaria Urgente entre el Instituto Nacional de Emergencia América Portugués y la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León incluyendo el ámbito geográfico de la Raya de las regiones Norte y Centro de Portugal. ¿Qué duda cabe que toda esta política de salud de la Raya debe conectarse con una adecuada salvaguarda de los derechos laborales de los trabajadores que en ese ámbito desarrollen su labor? No debemos olvidar que la legislación laboral de la Unión Europea no sólo favorece directamente a un gran número de ciudadanos empleados sino que también beneficia a los empleadores y a la sociedad en su conjunto mediante la proporción de un marco claro de derechos y obligaciones la protección de la salud y la promoción de un crecimiento económico sostenible. Como saben si bien la Unión Europea tiene competencias limitadas del ámbito social de tal forma que la responsabilidad del empleo y las políticas sociales recae principalmente en los gobiernos nacionales y autonómicos ello no basta para reconocer su importante influencia como lo demuestra que el propio preámbulo del tratado de la Unión establece que se quiere fomentar el progreso social y mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los ciudadanos de Europa o que por ejemplo el Parlamento Europeo el Consejo y la Comisión proclamaran en noviembre de 2017 el pilar europeo de los derechos sociales. Este pilar se basa en 20 principios clave y comprende varias iniciativas dentro de tres áreas importantes la igualdad de oportunidades y el acceso al mercado laboral las condiciones de trabajo justas y la protección social adecuada y sostenible principios que son el faro que nos debe guiar hacia una Europa social fuerte justa inclusiva y llena de oportunidades. Finalizo hablamos de un compromiso común un compromiso de seguir trabajando cada día entre Castilla y León y Portugal para potenciar el desarrollo trasforderizo y entre todos favorecer que hablemos de territorio por futuro. Tengan siempre presente el compromiso de la Junta de Castilla y León para fortalecer el tejido empresarial crear empleo mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio y fijar población y reforzar la identidad territorial. Lo reitero y enhorabuena a las entidades organizadoras de esta jornada que seguro será un éxito. Muchas gracias. aplausos Aplausos Aplausos